Las aves por naturaleza son seres libres. Juntos podemos contribuir para que regresen a su hábitat. Únete a la gran jornada de valoración y entrega voluntaria de aves silvestres, entre ellas guacamayas y loros. No faltes este 29 de noviembre en el Parque Nariño, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Una iniciativa de Policía Ambiental, Corpo Nariño y la Fundación Unidos por tu Futuro. Camino a la Libertad. Estamos invitando a la ciudadanía de Pasto para que este próximo domingo 29 de noviembre nos acompañen en la iniciativa que hemos denominado Camino a la Libertad. Esta es una iniciativa que llevamos a cabo de manera conjunta con la Policía Nacional, en la cual buscamos que las personas que tienen loros, guacamayos, cacatúas en su casa, nos las entreguen de manera voluntaria. Esta es una jornada que se llevará entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde en el Parque Nariño, repito, el día 29 de noviembre, de manera que esperamos contar con su participación. Queremos hacerle extensiva esta invitación a toda la comunidad para que el próximo 29 de noviembre se unan a la campaña, la cual consiste en hacer entrega de las aves silvestres a la Fundación para que nosotros podamos protegerlas y restablecerles sus derechos, enviándolas hacia la libertad. En este día los invitamos a unirse a la campaña Camino hacia la Libertad como un gesto de entrega voluntaria de fauna silvestre, especialmente aves, para poder ser atendidos, valorados y en un proceso de rehabilitación regresados a su hábitat natural.